Hola buenas, pues aquí estamos en el huerto y hoy os quería enseñar cómo va el injerto que se hizo en mayo. Fueron las temperaturas las adecuadas, dije de injertar y luego quería seguir injertando. Lo que pasa es que ya se ha venido frío y vamos a esperar otro poco. Esperemos que las baretas aguanten y sigan igual de sanas. Bueno, pues vamos a ver. Aquí vemos los pinzamientos que se hizo del injerto del año pasado que brotaron y los que no brotaron o no agarraron los hemos vuelto a injertar. Y vamos a ver, aquí vine la semana pasada y pincé porque vi que estaba agarrado y ya estáis viendo cómo ya quiere comenzar a brotar, pero vi que uno no estaba bien hecho y eché dos. Y han agarrado los dos. Entonces falta ver a ver cómo es el brote y cómo tira este año, ya que es varita frío conservada y los brotes de estos injertos no funcionan igual que los otros porque ya llevan un tiempo y se podría decir que he perdido. Pero fijaros, fijaros cómo está brotando. Ahora, veis, no todos han agarrado porque siempre hay fallos, pero fijaros. Veis, ahora si lloviera y volvieran otra vez a subir las temperaturas por encima de 15 grados, pues ya no iríamos a injertar la plantación de pistachos que hay en el puente. Para así intentar ir adelantando el injerto y a ver si conseguimos que sea luego la finca homogénea. Veis, para que veáis que el injerto de mayo funciona, siempre y cuando se hagan bien las cosas. Veis, si es que están, como es el que dice, casi todos, no todos, pero casi todos están que quieren brotar. Veis, aquí tuve la mala suerte de que limpiando me cargué uno que estaba en brotación, injerté otro abajo y veis, está brotando ya. Este es de otra variedad, está agarrado pero no quiere comenzar a brotar. Aquí tenemos otro, el cual también quiere empezar a brotar. Veis, aquí debería de haberle puesto bridas a estos así, porque ahora cuando están haciendo la madera, si no la hacen a tiempo y crecen mucho, se quiebran. Ya veremos, ya veremos qué va pasando. Estos primeros, el año que viene quisiera sacarlos para reponer plantas. Veis, aquí tenemos otro que se ve bastante negro, pero está comenzando a moverse. Veis, aquí otro que se está moviendo. Entonces, esto va muy bien. Lo suyo es esperar a que crezcan un poco, aunque crezcan torcidos como los tengo ahí, pero luego los llaves a campo, saca con un arretro, le echas un enraizamiento, lo pones y de momento tiene un árbol que al darle la poda que hay que darle para enderezarlo, va a estar de momento al son de la plantación. Bueno, pues eso es todo. Aquí tendría también que injertar, pero es que ya no se puede meter uno. Esto ya habrá que sacarlo con un arretro y ponerlo así en planta grande en el campo y a ver qué pasa, a ver dónde llevamos toda esta planta, ya lo iremos viendo. Pues como siempre, un saludo a todos, espero que el vídeo os haya gustado y hasta el próximo vídeo.